Hola amigos, amigos Hitachis, Hitachis del canal El día de hoy vamos a hacer las pruebas del PUBG en un Samsung S6 Edge Miren, este es version Edge Vamos a ver que tal abre el juego del PUBG Vamos allá Vamos a hacer las pruebas Que siempre le hago a los teléfonos Este teléfono tiene, como ven, tiene la entrada tipo micro USB Lo que es la bocina Lo que es la entrada de los audífonos Aquí atrás pues tenemos la cámara Los sensores El ritmo cardíaco El flash Aquí enfrente tenemos lo que es la cámara frontal Obviamente los sensores de proximidad Este teléfono tiene una función muy buena Que es para grabar la pantalla, amigos Si tenemos aquí nos da la opción para grabar la pantalla Y grabar las cosas del teléfono En este juego y en cualquier otro juego Tiene la pantalla Edge Aquí nos encontramos con el botón de encendido Y acá abajo nos encontramos con el botón de volumen Arriba y volumen abajo El botón Home Y bueno Es un teléfono Ya que ya tiene un poquito Que Rato que salió Pero aún así Sigue siendo un juego bastante bueno La verdad Tiene su 3 GB de RAM Su 32 GB de memoria de almacenamiento Procesador Exynos Y bueno Vamos a esperar a que nos cargue Los datos del juego Aquí el único defecto de este teléfono Un defecto que yo le encontraría Es Que Tiene una pila muy chica Tiene de 2600 mAh la pila Y probablemente que no da rendimiento Como otras baterías más potentes De 3000 o 4000 Yo le diría que es el único defecto Que tiene este teléfono Hoy en día En este 2020 Es el único defecto Que le puedo encontrar yo Llega hasta el Android 7.0 No sé si llega al 8 Pero yo En mi experiencia No les recomendaría Que lo actualicen al 8 Ya que Si lo actualizan al Android 8 Van a tener muchos problemas Con este teléfono Ya que No soporta tanto La versión de Android 8 Y yo digo que Con el 7.0 Se maneja bastante bien Lo que es este teléfono No ocupa actualizarse Ya tanto Hay algunas versiones De este dispositivo Que si lo actualizan Hasta van a tener problemas Con lo de la señal La llamada Y todo eso Ya que les puede dar problemas En ese aspecto Aquí ya se me actualizo el juego Y vamos a ver lo que tiene Para que vean ustedes Que recursos trae este teléfono Aquí está la batería Que les cuenta 2600 mAh Android 7.0 3GB de RAM 32GB de almacenamiento Ahí está el Antun SSH El procesador Exynos Es un Exynos Octa 7420 Se mueve a 2.10GHz Y bueno Ahora si Vamos a abrir el juego A lo que vinimos Vamos a probar Que tal lo corre Ya he hecho las pruebas En otros juegos Como el Free Fire Call of Duty Y cosas así Lo corre bastante bien La verdad Mortal Kombat Y bueno Vamos a abrir el correo Este juego El Puji Aquí no está cargando Las actualizaciones Está recopilando Los recursos No es cuestión de esperar A que nos cargue Aquí no está tardando Un poco amigos Ya que esto es Un poco tardado Y También depende De su conexión a Wi-Fi Y aquí ya llevo Unos minutitos Pero no es cosa Del otro mundo Como ven Ya casi termina El proceso Voy a pausar El video un poquito Y ya que lo haya terminado Ya que lo termine Continuamos Bueno Aquí ya me lo cargo Amigos Y ya me estoy pidiendo Los Permisos Pasar en Playgate Vamos a jugar una partida Y ahorita vamos a ver Hasta que gráficos abre Y cosas así Bueno Aquí me están pidiendo Permiso para Acceder a la cuenta Y Que les podamos Que me pueda abrir el juego Región Ok Vamos a crear Rápidamente Amigos Sitachis 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 Bueno Que están familiarizados Están con los juegos De disparos Normal Alto Experto Pro Vamos a poner todo eso Bueno Aquí están Lo que son los gráficos Están Baja Bueno ¿Qué me voy a decir? Pues defecto Me voy a responder a eso Vamos a dar entendido Vamos a comenzar Vamos a esperar Un tanto Tarda en abrir Está emparentando Emparejando Emparejando Está ya abrió Más que nada Más que nada Más que nada Se lo ocupo Cuando son intrusas Tienen regalos Más que nada Vení 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 Alguien puede que seme los chingazos Vámonos Vámonos Que seme los chingazos Vámonos Bueno Se ve bastante bien el juego La verdad Aunque está en gráfico abajo Se ve bastante bien el juego En este teléfono Ok Vamos a ver En qué parte Caemos ahora Si Y Y ahí se pega unos ligeros trabones Pero no es cosa Que no se puede solucionar Eso es normal Bueno Aquí estamos Ahora si Voy a tratar de conseguir Armas rápidamente Armas rápidamente Una granada Una granada de mano Aquí más cosas Un chaleco Una mochila Para ir a la escuela Rayos 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 Ojo de mi Puta Machetazo Te voy a agarrar Lo que es 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 lo que déjeme algo perrún corre hijo, corre se oye un gato que anda para infaoso alivianate alivianate y bueno amigos hasta el momento lo corre bastante bien el juego se siente que se está sobrecalentando el teléfono o cositas así se siente que se corre un fluido un fluido bastante bien la verdad es que pensé que iba a tener problemas en este tipo de juegos aunque no abre los gráficos altos pero igual se agradece lo que hace el teléfono yo creo que esta prueba es la próxima la paso este Samsung S6 la paso bastante bien vamos a poner la pura olía del mapa ok Gracias. 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 Gracias.